Entrando en las medidas del primer eje, vamos a centrar los esfuerzos en la protección de las familias, en especial de los más vulnerables, y en concreto quiero citar las siguientes medidas. En primer lugar, la subida en el precio de los combustibles sabemos que afecta a todas las familias, no solamente a determinados sectores, sino a todas las familias, y por eso les anuncio que el Gobierno efectuará una bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible hasta el 30 de junio. El Gobierno aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos. Algunas de ellas ya han anunciado rebajas superiores y quiero agradecerles ese compromiso con su país. En segundo lugar, en el ámbito laboral vamos a tomar medidas para proteger el empleo, evitando el despido, y además las empresas podrán acudir a medidas de flexibilidad interna, como los ERTE, que también han funcionado durante la pandemia. En tercer lugar, en materia de vivienda y de forma excepcional, para evitar subidas elevadas que perjudiquen a las familias arrendatarias, las revisiones de los alquileres durante los próximos tres meses tendrán un límite del 2%. Y además, para ayudar a las familias más desfavorecidas, el Gobierno de España aumentará un 15% durante los próximos tres meses la cuantía de la ayuda del ingreso mínimo vital. Y del mismo modo, más de 600.000 familias adicionales podrán acogerse al bono social eléctrico, llegando así a los casi 2 millones de hogares protegidos con este bono. Y, por último, como ya conocen, extendemos hasta el 30 de junio las medidas fiscales vinculadas a la factura de la luz. En concreto, lo saben ustedes, el tipo de IVA seguirá al 10% para los pequeños consumidores, el impuesto especial a la electricidad al 0,5%, así como la suspensión del impuesto de la generación eléctrica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!